No somos uno, no somos diez. Hasta acá no es esto, hasta acá. No vamos a acabar con la educación. El gobierno del Estado siempre se queda de esta manera para que nosotros nos embarquemos en una lucha agresiva. Nosotros somos maestros y lo que planeamos fue una lucha pacífica. Nuestras demandas son justas. Aquí los señores policías...